Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un video un poco menos estructurado que los que hacemos cada semana. Estoy en mi habitación, rodeada de mis hijos gatunos de Clio, Trufa y mía, que muy seguramente se acercarán en algún momento al video. Quiero agradecerles, contarles que llegamos a los 100 suscriptores y que para mí significa muchísimo esta cifra. Sé que puede sonar ridícula para youtubers que llevan millones de suscriptores y que hace mucho pasaron por aquí, pero para mí significa mucho porque estoy comenzando, apenas llevo un mes con este proyecto y además, por la naturaleza del proyecto, 100 son significativos y 100 son muy importantes. Quiero agradecerles por haber confiado en este canal, invitarlos a que sigan compartiendo los videos, a que inviten a otras personas a suscribirse. Es un proyecto que busca llegar a muchas personas, salir de Colombia, llegar a Latinoamérica, al mundo entero a través de la plataforma de YouTube para dar a conocer las investigaciones que con tanto esfuerzo hacemos los historiadores, investigaciones en las que se nos va el alma, se nos va la vida. Una investigación doctoral, que generalmente lo que se publica son las investigaciones doctorales o de maestría, una investigación doctoral le puede tomar a un historiador fácil 10 años de su vida. Entonces estamos divulgando proyectos que llevaron mucho tiempo, en los que se fueron muchas expectativas, horas de sueño, sacrificios familiares, económicos, en todo sentido mucha energía metida en estos textos. Los espero el próximo domingo con más amigos, para que se suscriban más personas, síganos dando like a los videos si les gustan, mándenos sus comentarios, sus opiniones y súper bienvenidos. A estas 100 personas que creyeron en este proyecto, muchísimas gracias, somos cada vez más.